La idea del club de investigadores es que los participantes vengan a apropiarse de la metodología del CRISAC, la creación, recreación de conocimiento, saber y práctica, propiamente la metodología que nosotros utilizamos en el recinto para venir a fortalecer el proceso de la investigación institucional y de esta manera aportar a lo que es la parte de la academia y de manera institucional venir a fortalecer también todos esos procesos de desarrollo con nuestras investigaciones. Para mí ha sido muy importante ya que como egresados de esta universidad nos toman en cuenta en estos espacios que son muy enriquecedores para nosotros que fuimos estudiantes y ahora egresados y nos ayudan en la formulación de nuestras investigaciones que están en proceso y seguir un paso a paso de la manera correcta y así poder culminar con éxito nuestro proceso académico de formación profesional. Y nos viene a fortalecer a nosotros como maestros en el ámbito pedagógico. Esto nos viene a que nosotros podamos estar capacitados con herramientas pedagógicas que nos ayuden a poder llegar a una buena educación, metodología, a aplicar dentro del aula de clase las diferentes estrategias en las cuales son estrategias innovadoras que nos permiten desarrollar un proceso pedagógico de una manera muy eficaz. El club de investigadores también apunta a que en estos grupos se consoliden propuestas de investigación que puedan entrar en esa fase de venir a competir por fondos concursables o presentar trabajo que vengan a aportar al desarrollo regional o nacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.